Las motos modificadas y mototaxis invaden Managua en esta temporada, por lo que el llamado es a la regulación, dijo el directivo de Fénico Taxi, Reinaldo Bermúdez, quien considera que los inspectores de Irtragman son poco para los más de 2.000 conductores de este vehículo liviano. Bueno, inicialmente las mototaxis fueron aprobadas para trabajar en un determinado sector que era específicamente en la carretera norte, 25 metros de la carretera hacia el lago, desde donde era la lechería la perfecta hasta prácticamente la zona franca, pues toda esa franja en la carretera norte. Sin embargo, no se han respetado esas decisiones y lo que ahora han proliferado son motos que no prestan las condiciones como las motos modificadas, que lo que hacen es quitarle el foco y a partir de ahí le hacen un anexo hacia adelante que no prestan condiciones y es más bien un peligro para quienes abordan y hacen uso de ese tipo de servicio. Nosotros consideramos que las autoridades hacen un trabajo, pero no es suficiente, no tienen el número necesario de inspectores para poder controlar en Managua la cantidad de vehículos que brindan servicio en las diferentes modalidades. Hay más de 800 buses, 12.000 taxis, hay aproximadamente 2.000 mototaxis y además de eso andan más de 2.000 taxis ilegales. Y teniendo un número de 35, 34 inspectores, no pueden ellos hacer mucho para poder regular la problemática nuestra. La inversión del gremio del transporte selectivo es de 144 millones de dólares, dijo Reinaldo Bermúdez. Entonces no nos está resultando, no nos están defendiendo esas inversiones, como todo empresario, como todo, viene un extranjero y se le dan las facilidades y se le da la protección, sin embargo a nosotros los inversionistas nacionales no se nos está dando esa protección. Entonces se requiere de que la autoridad tenga mayor incidencia en el control de este tipo de modalidades, especialmente la inseguridad que conlleva montarse en una mototaxi. No es el primer vehículo que se ha dado vuelta, son, si ustedes analizan, revisan y hacen sus recursos en las calles, llevan más pasajeros de lo que pueda llevar, van hasta Guindado, llevan hasta 7 o 8. O sea, casi se pueden asemejar a un microbus. Para Noticias 12, Castalia Zapata.